Así se logra la restauración coralina. Pequeños fragmentos son llevados a guarderías donde alcanzan la madurez necesaria para poder ser utilizados. Al ser llevados a la recife se incrustan en sitios idóneos para que continúen con su crecimiento. Esta labor es ardua y se requiere de una excelente flotabilidad y manejo del cuerpo. Es muy importante que se lleve a cabo por personas con los conocimientos y metodología correcta. La restauración de coral es una alternativa para salvaguardar los arrecifes del planeta. Si te gustó esta información, guarda este video y envíalo a tus amigos para que conozcan más sobre este procedimiento. ¡Suscríbete al canal!